Ese día me accidenté, el jefe mío me manda a cortar un árbol. Lo corto el árbol, otro compañero con la máquina de la compañía, le puse una cadena en el medio, se parte el árbol por el medio y la parte de arriba me cayó encima. Yo pensé todo lo malo porque imagínense, echando sangre por la boca pensaba que estaba reventado, no podía moverme para ningún lado. La cabeza mía andaba loca, imagínate yo solo para toda la familia mía. Hasta ahora no he tenido problemas con la fractura de la espalda, con el hombro no he tenido problemas, todo marcha perfectamente gracias a Stenberg. Sí, yo recuperé mi vida y más cuando acudí a Stenberg, ya me quité un poco de preocupación de arriba porque ellos se encargaban de todas las cosas. Recupera tu vida después de un accidente y deja que el despacho de abogado Steinberg te respalde.